muy buenas a todos ustedes amigos hoy 7 de julio de 2021 a la inauguración de la exposición virtual de fotografía de las danzas del corpus christi de panamá gracias por acompañarnos y para que podamos disfrutar de este espacio los dejamos a ustedes con el mensaje del ministro carlos aguilar para esta actividad presiones asociadas a las fiestas del corpus christi están nominadas a la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad de unesco en honor a esta fiesta que por segundo año consecutivo ha sido suspendida por la pandemia el ministerio de cultura presenta con satisfacción la exposición virtual de fotografías danzas del corpus christi de panamá que encaja en historia y devoción con la celebración del bicentenario de la independencia de panamá de españa esta es una fiesta de carácter religioso y pagano a la vez herencia europea española celebrada en sincretismo cultural de nuestra población con danzas representaciones tradicionales y festivas confección de alfombras y altares misa solemne y la exposición y custodia de la hostia consagrada el cuerpo de cristo en desfile y procesión por las calles de los diversos pueblos durante estos dos años las comunidades también se han esforzado por realizar foros y compartir vídeos donde los hemos acompañado con nuestras transmisiones en esta muestra fotográfica que presentamos hoy predominan las imágenes de siete provincias donde las danzas de diablos limpios o de diablos de espejos enfrentados con el arcángel gabriel luchan entre sí para rescatar las almas perdidas también están los coloridos diablos sucios de cuatro provincias y otras danzas con representaciones locales e imágenes de personajes burlescos lúdicos o festivos que le dan gran colorido a esta fiesta profundamente arraigada en nuestro país el arte la artesanía la devoción la creatividad el ritmo el sonido de los cascabeles castañuelas violines pitos tambores y acordeones los pasos y danzas los zapateos las representaciones y el colorido de la variedad regional invaden nuestra memoria año con año y demuestran sin duda el apego y el compromiso de las comunidades por salvaguardar su herencia cultural son portadores del patrimonio y tesoro vivo de panamá queremos resaltar que este evento se realiza también como celebración de la firma de la ley 35 del 7 de julio de 2004 fecha en que se ratificó la convención de 2003 para la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial las fotografías presentadas hoy son parte de este proceso de documentación y reconocimiento de la diversidad cultural del país que practica esta manifestación el equipo de patrimonio cultural inmaterial de la dirección de patrimonio cultural del ministerio de cultura ha sido recibido en cada provincia las distintas comunidades firmaron además una petición para que esta nominación fuera enviada ante unesco más allá de todo reconocimiento felicitaciones a los fotógrafos de la muestra lois iglesias ver ni garrido duir en guagua antonio díaz y orgún guagua y también mi mayor felicitación a los protagonistas de estas fiestas registrados en cada una de estas imágenes gracias a todos y todas por mantener viva la tradición es el ministro carlos aguilar por este mensaje y esta motivación y desde la dirección nacional de patrimonio cultural y esta unidad del patrimonio cultural inmaterial los invitamos a disfrutar de esta exposición virtual de fotografías de las danzas del corpus christi de panamá que es el esfuerzo de varios años de investigación y del aporte de todas las comunidades cuando hemos ido a documentar esta extraordinaria manifestación que marca nuestra identidad y nuestra historia con ustedes la exposición de las danzas del corpus christi y no olviden que al final van a poder ustedes entrar a mediante el enlace que ponemos en este canal y también desde un botón en la página web del ministerio para que puedan ver pausadamente cada una de las fotografías y los mensajes adelante no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Deine. Aquí más cantadas por algunos señores en el campo y le preguntaba, Oiga señor y esta décima, quién la hizo? Y yo misma la compuse y entoncesAMARin sabía que la había hecho él y yo le decía digo, ¿y usted no se molesta del derecho de autor? Dice, no, no hay cosa que me encante más. Que alguien tome como, supió que alguien tome algo mío como suyo, al punto de sentirse que que se apropia totalmente de él, pero 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 que lo vive. son visiones que tiene la gente en distintos tiempos sobre lo que puede significar su obra de arte y la relación con los demás, ¿no? Entonces, en este proceso que estábamos haciendo la exposición, nosotros también le hicimos pequeños solicitudes a los que guían los grupos para que nos hicieran pequeños videitos de minutos, minutos, donde nos contaron un poco sobre todo de la danza que es la más representativa de todas en cuanto a que narra la historia del bien, el mal, la lucha del ángel con el diablo mayor para recuperar el alma perdida, toda la historia, las narrativas que cuentan estas danzas y los vamos a ir intercalando y poniendo después de alguna de las participaciones nuestras para que también las personas tengan la oportunidad de oír lo que dicen los que organizan. Entonces, en ese punto, quisiera que ustedes pudiesen cerrar con alguna reflexión relacionada al tema de la transmisión, al tema de la transmisión de la manifestación. Cuando nosotros hacemos los inventarios, debemos marcar inmediatamente si vemos que hay viabilidad. Eso significa si hay relevo generacional, porque nos encontramos algunas manifestaciones donde la mayoría de la gente que la practica son mayores, o que ya no hay muchos chicos que la estén celebrando, o que hay restricciones donde algunos jóvenes o chicas quieren participar, y ustedes lo han ido mencionando, e igual yo también esto he visto como, por ejemplo, en Cocle solamente participan las mujeres en los diablos mantuos. Las mujeres participan en Parita, en algunas de las danzas de diablico, sobre todo la de diablicos sucios con burrión, y ellos le llaman burrión, unos le llaman murrión y otros le decíamos que es morrión, que es la palabra castiza, pero son las variantes regionales. Vemos que también participan mujeres en los diablicos sucios de Santa Rosa y San Juan, en Garachiné, donde cuando se quitan las máscaras, te das cuenta que hay señoras mayores con niños, con niñas, con adultos, bailando todos juntos, y no sabes realmente quién es quién, más que cuando se quitan las máscaras por la fuerza con que bailan. Su mensaje sobre la importancia de esa inclusión, inclusión, porque hemos visto incluso en los actos a algunos niños que están conciéndome de esa importancia que tiene la inclusión en toda manifestación de patrimonio y en la transmisión, y cómo tal vez las escuelas puedan entrar, no sé ustedes, nos dirán ese cierre importante para nosotros con respecto al relevo generacional. Bien, a manera de cierre pienso que el tema de la inclusión y la diversidad son fundamentales para la sobrevivencia de estas danzas como manifestaciones artísticas, culturales y del pueblo. Entonces, definitivamente, en el entorno del siglo XXI, yo creo que la no participación de las mujeres es una cosa como que ya dejamos, ya eso es como parte del pasado. Y de la misma manera, esta inclusión tiene que ser, es lo que va a habilitar a la próxima generación a continuar con la antorcha. Y asimismo, asociando un poco esto a la pregunta anterior, el panameño del siglo XIX y el del XX y el del XXI, no tienen el mismo derecho de hacer sus propias prácticas patrimoniales, de sus propias prácticas culturales, tradicionales. Todos tenemos el derecho a hacer tradición. Entonces, por más que queramos mantener las cosas de una manera, digamos, purista, como las veíamos antes, eso nunca va a ocurrir. Y tenemos que estar, siempre y cuando haya ciertos elementos que nos recuerden los orígenes de dónde estamos viniendo, de qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo, esas transformaciones siempre se van a dar. Y tenemos que seguir abriendo el compás para que participen más personas para asegurarnos de que van a sostenerse en el tiempo. Gracias, Orlando. Bueno, qué lástima que no tenemos más tiempo para seguir, pero todo siempre se puede continuar después. Agradezco a Orlando y a Guillermina y a TIEMA y al Ministerio de Cultura por esta invitación otra vez. Yo creo que la memoria, ¿no? La memoria es algo fundamental de recuperación, de sostenimiento. Es parte de lo que permitirá hacia el futuro seguir teniendo estas bailes y fiestas del corpus critis por muchísimos décadas o quizás siglos más. Entonces, esa memoria para nosotros como especialistas y para el mismo Estado es importante que se reconozca su pluralidad. Es decir, que no hay una sola memoria, hay múltiples memorias que tienen que ver con las experiencias culturales, de clase, del pueblo, en fin. Entonces, todas esas memorias asociadas a esta festividad creo que son importantes recuperarlas y no existe una mejor que otra. Nuestro papel es recuperarlas todas porque es lo que permitirá hacia el futuro, aunque tengamos máscaras que tengan la imagen, no sé, de Terminator o la imagen de… porque he visto máscaras en el Festival de Diablos en Colón, donde son unas expresiones increíbles, pero luego también aquellas otras que son parte de la tradición. Entonces, lo que fundamenta el que se mantengan aquellas que son propias del siglo XX y las que permitirán los cambios en el siglo XXI es la memoria. Entonces, ahí esa memoria plural de distintas expresiones que, por ejemplo, en los videos, si hay videos, se van a mantener. Creo que es lo que va a permitir esa disputa por generaciones, ¿no? Es parte de nuestras relaciones de vida, que están asociadas a relaciones de poder. En la ciencia ocurre eso, se habla de paradigmas y hay una disputa de paradigmas entre lo que algunos dijeron y lo que otros no dijeron. Housband habla de la tradición y también habla de las disputas. Entonces, lo importante es que nosotros reconozcamos esas disputas, pero le demos el valor plural que tiene. Y ese es mi mensaje, digamos. Gracias, Kevin. Guille, ¿tú cierras esta parte? Bueno, la verdad es que me lo he pasado muy bien y efectivamente, como dice Kevin, todo lo bueno tiene su final. Yo creo que es importante revisar esa memoria, pero ver también lo que forja, esa memoria forja la identidad, ¿no? O sea, esas identidades también, porque son varias memorias, varias identidades. Y de ahí viene lo que haces tú o la labor que está haciendo el ministerio bajo tu dirección, la dirección que tú llevas a cabo de recuperar esa memoria. Pero yo sigo cerrando con lo mismo, hay que difundirla. O sea, es una recuperación, pero también lleva un proceso de difusión, que a veces nos perdemos en eso. Y hay varios procesos de difusión que tendríamos que atacar dentro de la educación. Una revisión de los libros, de textos, no nos vendría mal. De los textos de escuelas primarias y secundarias, porque a veces ponía con nosotros los mayores, como decía mi abuelo, el oro viejo no da la pata. Así que yo creo que tiene que ver con repensar cómo estamos difundiendo ese patrimonio, a quién se lo estamos difundiendo y cómo está llegando. No es fácil llegar a todo público, ¿eh? O sea, eso también creo que tendríamos que pensarlo, ¿no? Así que muchísimas gracias y nada, muy buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes. En realidad es muy valioso para nosotros y poder presentar incluso esta reflexión a los gobiernos locales. Para nosotros son un brazo fundamental para que se sigan fomentando en las comunidades, para poder presentárselo también a los dirigentes que contribuyeron también con algunos videos para que se pudiesen compartir aquí sus pequeñas reflexiones y su descripción de la danza principal. Y también porque para nosotros es fundamental promover todo tipo de reflexión relacionada con la candidatura que se tiene ante UNESCO, que más que un reconocimiento es un compromiso. Entonces esos compromisos hay que validarlos con esfuerzo y motivar a todos los que pudiesen estar estudiando. Y hoy, 7 de julio, también nosotros estamos celebrando que es el aniversario de la firma de la ley 7 de julio de 2004, la ley 35 de 7 de julio de 2004, que ratificó en su momento la convención y la convirtió en ley de la república. Y tenemos que cumplir con ese mandato que se nos da para que no se pierda nuestra tradición y podamos divulgarla y que llegue a todo. Desde el Ministerio de Cultura, esperamos que hayan disfrutado ustedes de esta jornada. Y para despedirnos, los dejamos con los mensajes de los organizadores de la danza del Corpus Christi de las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Herrera y Los Santos. Que pasen buenas noches. La danza del Gran Diablo de Chepo es una danza autóctona de esta región. Su rescate actualmente sale un 4 de noviembre de 2006 por estudiantes de la Universidad de Panamá de Extensión Chepo con nuestro instructor y fuente viviente, Celestino Sánchez, actualmente tiene 72 años. Es una danza donde participa el ángel, el diablo mayor, el diablo de las iglesias, el diablo secretario, con su legión, cuales tratan de llevarse el alma para el infierno, pero San Miguel Arcángel se la lleva para el cielo. Esta danza entra a la iglesia, solicita permiso, además sale en la procesión con altares dentro de nuestra región. Esta danza viene de los años, desde la llegada de un sacerdote español a nuestro pueblo y pasó de generación de la familia Sánchez. Muchas gracias. El comienzo de la danza es el parlamento del ángel, dichoso con este día, que mereció con efecto, será en esta casa el divino sacramento. Luego viene el alma y se expone a intentación con el ángel, ahí donde viene el diablo mayor y le ofrece toda su riqueza. Entremos amigos míos, ya le eres compañero, rompiendo sombras y rabia, hemos llegado hasta la casa. Entonces el diablo mayor le ofrece, le ofrece al ángel todo su poderío como es el parlamento. ¿Verdad? De ahí después de eso viene el ángel y reprende al diablo mayor cuando le dice, Inferna de Agregón, que intentas como sido destinado, las atribiencias de usted está más sin reparo, viendo que estoy por delante y he venido a su amparo. Retírate, Inferna de Agregón, a los infiernos rabiando, ya se despegan las nubes por lo que estoy predicando. Ahí nuevamente los diálogos salen y dan una vuelta hacia afuera y regresan y vienen acompañados con el diablo mayor. Cuando llegan acá el alma le dice, descuérdame, veo por mil caminos atadas, para el quiero con la vida y los infiernos quemados. El ángel dice, triste de ti, miserable, que disparate se habrás hecho. Abrácate con la cruz y que Dios te perdone el lecho. Y el diablo mayor le dice, hola diablo capitán en el infierno. ¿Qué hace que no haga esta alma? Haz de lo profundo infierno. Ese es el momento donde el diablo mayor se lleva, se lleva al alma pecadora y se lo lleva a los infiernos, pero cuando lo regresa el alma se ve pidiéndole perdón al ángel. Y ahí comienza entonces el parlamento nuevamente de la diputa del ángel y el diablo mayor. Luego que termina eso, viene la figura de donde cae el diablo mayor arrodillado, donde el ángel le dice, viste a qué pasa al lado con que Dios alimentó el día, a vos divino Señor y a Jesús sacramentado, quien vanece su furia al lado se la afine si al en el cielo. Venciste Miguel, venciste, a pesar de mi soberbia. Pero dime ángel, yo no fui como vos. Sí, pero caíte en la gracia de Dios. En Parita contamos con ocho danzas. En este caso tenemos la danza Montezuma, tenemos la danza El Diablico Sucio con Burrío Pariteño, tenemos la danza El Diablico Sucio Pariteño, tenemos la danza El Torito Guapo Pariteño, tenemos también una danza que es muy bonita y es muy marcada, donde hay una representación del sometimiento español ante los negros, que es la danza del Cumbembe. También tenemos, no es una danza, es una manifestación, ya de que en esta danza no hay parlamento, no hay música, y más que todo es la parte teatral, la manera de cómo se busca proyectar esta danza, que en este caso la llamamos que es una manifestación. Y también una de las danzas que es muy marcada en la fiesta, que podemos decir que es parte de un acto sacramental, que es la danza El Diablico Limpio de Parita. Esta es una danza muy bonita, es la danza que hace su primera salida, la que hace la primera salida para las festividades del Corpus Critique en Parita, la víspera de Corpus, en este caso pues el día que se hace el Cuarteo del Sol. La danza esta está compuesta por, tenemos las figuras principales, que en este caso es el Diablo Mayor, el Capitán, la Diablita, y tenemos, eso es lo que representa la parte del mal, y por la parte del bien tenemos la figura del Ángel San Miguel y el alma. Esta danza es complementada con los Diablos Guías, a derecha y a izquierda, y en Parita hay una forma muy bonita de proyectar esta danza, ya de que esta danza es única a nivel nacional, esta danza es la única danza a nivel nacional que ejecuta el baile o el paso de la Jota Aragonesa, ya que recordemos que es una danza que fue heredada de nuestros antepasados, con la visita de los españoles, y de esta manera era la forma de evangelizar en el atrio de la iglesia, en este caso la iglesia de Santo Domingo de Guzmán de Parita. El patrimonio dancístico tradicional de la Villa de los Santos, que aflora durante las celebraciones del Corpus Christi, está constituido por diferentes danzas. La primera son las Diabladas. Encontramos la estructura de Diablicos Sucios, que son pantomínicos, y Diablicos Limpios o Gran Diablo, que tienen parlamento. Estas Diabladas pues tienen su contexto, una sin parlamento y otra con su parlamento. Tienen estas Diabladas una significación importante dentro del Corpus Christi de la Villa de los Santos. Luego tenemos las Danzas de Conquista, como lo es la Montezuma Española. Esta se refiere más que todo a la conquista del Espíritu, no a un tema de la conquista territorial. Parte de un hecho histórico, pero se fundamenta más que todo en el concepto religioso, que aflora durante el Corpus Christi. Luego tenemos las Danzas de Ofrenda o de Adoración. Tenemos la Danza del Torito de la Villa de los Santos, la Danza de la Montezuma Cabezona, quienes son danzas que van a adorar, van a llevar ofrendas al Santísimo Sacramento. Luego tenemos Danzas de Reciente Incorporación, pues no son precisamente danzas vinculadas al Santísimo, sino que se fueron incorporando posteriormente a las celebraciones del Corpus Christi y hoy día forman parte de todo este patrimonio dancístico tradicional. Tenemos la Danza de las Enanas. Las Enanas, pues, viene su historia de estos elementos como la Danza de Gigantes de España, la Danza de Enanos, y se hace presente en la Villa de los Santos un grupo de esta tradición ancestral. Luego tenemos la Danza de los Gallinazos, gallotes, que representan parte de nuestra historia porque proviene prácticamente de la Gran Colombia, cuando Panamá era parte de la Gran Colombia antes de la Extendencia. Precisamente viene esta danza, esa parte de nuestra historia. Luego tenemos la Danza de Saracundé, que fue una danza incorporada a las fiestas de Corpus Christi porque era una danza propia del Carnaval. y finalmente tenemos los Parrampanes y Muriganga, que son de crítica social más que nada.